Armando Godoy está con nosotros con información de última hora que tiene que ver con el municipio de Mexicanos. ¿No es así Armando? Buenas tardes. Buenas tardes. Les cuento. La ministra Lina Pol informó que el Tribunal Medio Ambiental dio 24 horas a la Alcaldía de Mexicanos para recolectar todos los promontorios de basura acumulados en los últimos días. Según la funcionaria, el tribunal también ordenó a las empresas Mides, a la empresa Mides a recibir de inmediato los desechos recolectados por la municipalidad. Y que de no acatar esa medida, este juzgado la haría efectiva a través de la fuerza pública. Lo novedoso de la resolución es que dice, sí, yo reconozco la deuda, yo reconozco que esta municipalidad ha sido irresponsable en el pago de la deuda, pero esa relación contractual de derecho privado no debe afectar a los ciudadanos, a los habitantes de Mexicanos. El ministerio dijo que tras esta resolución se sienta un precedente en torno al problema de la basura y estarán atentos al desarrollo de las negociaciones entre la empresa Mides y la Alcaldía de San Salvador, que por cierto ya debe alrededor de un millón de dólares justamente a esta empresa.